En esta diapositiva, solamente para que vean las funciones de las células de Kiefer. Son macrófagos tisulares especializados, fundamentalmente. Muchos secretan mediadores tóxicos, ¿de acuerdo? Secretan mediadores con mecanismo de defensa del huésped y retira partículas y sustancias tóxicas de la sangre portal. Entonces, si ustedes tienen que recordar algo de la célula de Kiefer, es su función principal como macrófago. ¿De acuerdo? Es un macrófago y como tal tiene una función de limpieza y detoxificación de estos sinusoides. Pero las células estrelladas, que son nuestra pregunta en este caso, conocidas como células de Hito, su función principal es mantener la homeostasis de ese microambiente. ¿Por qué? Porque producen fibrogénesis. Justamente cuando hay alteración de la presión portal, estos responden básicamente a estos estímulos o a estas alteraciones, convirtiéndose en microfibroblastos, o sea, en células musculares. Y por eso se vuelve el hígado fibroso, eso se llama fibrogénesis, el hígado se vuelve más duro, se altera su arquitectura, aparecen nódulos de regeneración y el paciente tiene cirrosis hepática. No olviden entonces, otra pregunta de examen que he encontrado también es esta de acá. No se olviden que las células estrelladas o de Hito tienen la peculiaridad de almacenar vitamina A, grasas y dipositos. ¿Por qué? Porque la pregunta del examen decía básicamente, las células estrelladas tienen la función de absorber y veron de almacenar y les daban ciertas alternativas y casi nadie se imagina, si es que no lo ha leído, que puede almacenar vitamina A. Y es lo último en lo que piensan. Entonces es importante de que conozcan. Esa es una pregunta de examen muy, muy importante para que lo tengan en consideración. 27. Otra pregunta sencilla y ya explicada. A ver, secreción del factor intrínseco es indispensable para la absorción de vitamina B12 y se lleva a cabo ¿dónde? ¿Dónde? Secreción. Secreción, doctor, es no absorción. No se confundan, no se confundan. Van a ver ilion, van a marcar ilion sin leer. Si estamos hablando de secreción, es obviamente en las células parietales. ¿Junto con quién? Obviamente con el ácido clorhídrico. Es importante. En el ilion terminal lo que se produce es su absorción. Pregunta 28. A ver. En el ayuno, a ver. El hígado contribuye a mantener la glicemia utilizando aminoácidos, en especial de la anina, procedentes del catabolismo de proteínas musculares para sintetizar glucógeno. Este proceso se denomina. Otra pregunta que básicamente tiene, es una respuesta para que ustedes encuentren básicamente el término que lo define. Tienen, tienen ustedes que saber cuáles son esos términos. O sea, tienen que saber qué es glucogenólisis, qué es gluconeogénesis, qué es glucogenólisis, qué es glucólisis. Las definiciones se las voy a dar en un momento. Acá estamos hablando de neoglucogénesis. Esto es neoglucogénesis. Vean esto por favor. ¿Qué es una glucólisis? La glucólisis es la oxidación de glucosa para obtener energía. Lisis, recuerden que es ruptura, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la glucosa se rompe para producir o para obtener energía en este caso. Es importante de que lo conozca. Eso es una glucólisis. Este término generalmente no tienen problemas para poder definirlo. ¿Qué es una gluconeogénesis o neoglucogénesis? Formación de glucosa pero a partir de componentes que no son carbohidratos. ¿De acuerdo? Tienen que recordar eso. Hay componentes que no son carbohidratos. Glicerol, alanina, lactato. Puede producirse por cualquiera de ellos. Eso se llama gluconeogénesis. Si tiene que formarse glucosa, sí, pero no a partir de carbohidratos. Pero recuerden que para que uno pueda absorber generalmente los carbohidratos, estos tienen que ser atacados. Ahorita vamos a ver eso por enzimas, por enzimas en borde y en cepillo que van a convertirla en glucosa para que estas pueden ser absorbidas. Pero se forma glucosa a partir de otros componentes. Y generalmente esto pasa en el hígado que no son los carbohidratos. Glicerol, alanina, lactato. Eso se llama gluconeogénesis. No confundan gluconeogénesis con glucogénesis. Y la glucogénesis es formación de glucógeno. ¿De acuerdo? No confundan eso. Es formación de glucógeno. ¿Y a quién a partir de qué? A partir de la glucosa 6-fosfato. Entonces, no confundir gluconeogénesis con glucogénesis. A veces piensan que es lo mismo. Y esos términos hay que tenerlos bien, bien claros. ¿Y qué es glucogenolisis? Ya saben, lisis, ¿no? Es la vía de eliminación de la molécula de glucosa de un glucógeno. Es decir, prácticamente es la lisis del glucógeno en este caso. Diferente de la glucólisis, ¿no? Muy diferente. Esos cuatro términos, doctores, no lo olviden. Por favor, son muy importantes. Siempre se pregunta. Siempre caen en lo mismo porque confunden. Sobre todo, confunden glucogénesis con glucogenolisis, ¿no? O más que con gluconeogénesis, fundamentalmente. Con ese es con el que confunden más. 29. A ver, ¿a partir de qué molécula comienza la síntesis de colesterol? A ver, ¿qué me pueden responder ahí? Creo que les había mencionado tempranamente algo parecido. Otra pregunta bioquímica. Tiene algo de farmacología. ¿Qué es HGM? Hidroximetil, glutaril. ¿Qué es? ¿Recuerdan o no? Miren. Recuerden eso. Normalmente, para empezar, el acetilcoenzima A es uno de los precursores que tiene el colesterol. Pero, generalmente, ahí no tienen mayor problema, ¿no? La hidroximetil, glutaril, transferasa es la otra sustancia que ustedes deben recordar. ¿Qué es una estatina? ¿Saben qué es una estatina? ¿Saben qué es la torvastatina? ¿No? La simvastatina. Son medicamentos que se utilizan precisamente como inhibidores de qué? De hidroximetil, glutaril, con enzima A. Y precisamente son inhibidores de qué? De la formación de colesterol, ¿no? Entonces, no olviden generalmente eso. Acetilcoenzima A es fundamental acá para que lo recuerden. Y la HGM es la otra que deben de recordarlo, ¿no? ¿Será? Es la reductasa, no la transferasa. Hidroximetil, glutaril, con enzima reductasa. No transferasa. Acá la pregunta es hidroximetil, glutaril, con enzima reductasa. O sea, transferasa solamente es un factor, este, este confusor acá. Nada más. Pero no olviden. Finalmente, si quiero que entiendan algo de esto, es la función que tienen las estatinas. ¿Ya? La función que tienen las estatinas es precisamente inhibir eso. A ver, no es característica de la absorción de sodio a nivel de colon. No olviden acá que el colon tiene qué funciones. ¿Qué función tiene el colon principalmente? Es absorción fundamentalmente de agua. Agua y sales biliares. ¿Qué porción del colon es la que tiene la absorción principal de agua y sales biliares? Es el ciego colon ascendente, generalmente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es claro, obviamente, es que la absorción de iones es algo que suele ser importante, pero me es muy importante que sepan de qué manera puede absorberse el sodio. Primer punto, entonces. El colon absorbe. Agua, sales biliares fundamentalmente. ¿Puede absorber el electrolito? Eso sí. Y entonces, acá preguntan. Bueno, no es una característica de la absorción de sodio a nivel de colon. Esas preguntas en negativo al final son cierto, son un problema. ¿Se realiza por gradiente eléctrico? ¿No se acompaña al intercambio de cationes? ¿Entra a través de canales de la membrana pical? ¿Es bombardeado fuera a través de la membrana vasolateral por la enzima sodio, potasio, tepeasa? Confuso, ¿no? Es todo un problema. Realmente, cualquiera de esos mecanismos sirven para la absorción de sodio. Ahora les voy a mostrar eso. ¿No? Cualquiera de esos mecanismos. La respuesta es cuál no era, ¿no? Cuál no era importante. Y realmente la absorción de sodio puede encontrarse por estas cuatro características. El sodio puede entrar al enterocito de cuatro maneras. Por difusión pasiva, a través de los canales de sodio, por cotransporte con glucosa o con aminoácidos. Ese es uno de los mecanismos, por ejemplo, no precisamente en el colon, no precisamente en el colon, pero ocurre mucho en el intestino delgado, sobre todo en el duodeno, ¿no? Que se cotransporta con glucosa para poder ser absorbido posteriormente. En un momento les voy a mostrar cómo es la absorción de glucosa. Cuando vean la absorción de glucosa van a ver cómo es este cotransporte con el sodio, sodio y glucosa a la vez. También se cotransporta con cloro, ¿de acuerdo? Y también por un intercambio con iones hidrogeniones. Por consiguiente, si ustedes ven una pregunta como esta, hay gradiente eléctrico, no se acompaña al intercambio de cationes, nes de cationes, entra a través de la membrana pical, es bombardeado afuera. Realmente es una pregunta un poco confusa en sí. Pero lo que quiero que tengan en consideración es estos cuatro mecanismos, por favor, no olviden eso. Difusión pasiva a través de canales de sodio, cotransporte con glucosa y aminoácidos, cotransporte con cloro e intercambio de hidrogeniones. No olviden nunca eso, ¿ya? Esto es lo que quiero que conozcan en sí con respecto al cotransporte en sí. Vean cómo entra el sodio generalmente. El sodio es extracelular o es intracelular, fundamentalmente. Es extracelular, ¿no? Entonces, miren, el agua generalmente es por difusión, el sodio puede entrar por una difusión pasiva, ¿no? Puede haber osmosis. No olviden que puede tener un gradiente eléctrico, puede acompañarse de cloro, ¿no? Que el cloro es un anión en este caso, el cloro es un anión, ¿no? Eso es muy diferente. Y el sodio sale fuera de la célula. Recuerden que el sodio entraba, esto es de la luz al interior del enterocito. Recuerden que es extracelular, entra a través de la célula por difusión pasiva, por cotransporte con glucosa o aminoácidos, por cotransporte con cloro o intercambio con hidrogenión. Pero sale fuera de la célula, es decir, se va a través de este transporte activo con la bomba sodio-potasio-ATPAS. ¿De acuerdo? Ese es el intercambio que hacen generalmente. Entonces, ya saben de qué manera entra normalmente el sodio y ahora saben de qué manera sale. ¿Ya? Por eso sale a través de la bomba sodio-potasio. Pregunta 31. Señale, ¿cuál de las sustancias no se elimina por vía urinaria? Si es urobilinógeno, ¿se eliminará por vía urinaria? Si es uro, sí, ¿no? Pero no olviden, ¿como copro porfirina se puede eliminar? No, sí se elimina también como copro. Este, ¿cómo no normalmente, cómo no se puede eliminar? No se elimina como vidirrubina indirecta en sí, pero sí, vean esto, sí se elimina como fotoisómeros. O sea, puede haber vidirrubina indirecta, pero son fotoisómeros. Como tal, sí se puede eliminar. Como vidirrubina indirecta, no. No suele eliminarse. ¿De acuerdo? Obviamente, lo que se elimina generalmente es una vidirrubina directa. Eso sí es claro. El urobilinógeno es una pregunta cantada, porque si es uro viene. Pero el copro es una forma de eliminar, tanto por las heces como por la orina. Y no lo olviden. Acá lo que tienen que tener en consideración es a partir de qué se puede formar la vidirrubina. No olviden que sale a partir del M. Existe una enzima que se llama la M oxidasa y forman lo que es la vidiverdina. Y otra vez de la vidiverdina reductasa, ésta se convierte en vidirrubina. Entonces, pregunta que pueden encontrar, ¿a partir de qué? A partir del M. Y no olviden que puede haber vidiverdina y vidirrubina. Acá es importante mencionar, porque generalmente, generalmente, tienen que ver que la albúmina es la principal proteína que se suele ligar a la vidirrubina. ¿No es cierto? Recuerden esto, la glucoronización que hay de la vidirrubina. ¿Qué es UDP? Nadie se conoce como UDP. Generalmente lo conocen como glucoronil transferasa y se olvidan. Pero recuerden el nombre de UDP, glucoronil transferasa. Es la manera de reducir la vidirrubina y convertirla prácticamente para que pueda ser metabolizada. Metabolizada y de esta manera ser eliminada o excretada. No olviden, por favor, que siempre tiene que ser transportada a través de albúmina. ¿Qué era el espacio de Dicer, recuerdan? Así es el espacio en el que está entre los sinusoides y el hepatocito, donde están las células de Ito, ¿no? Las células estrelladas, ¿no? Lo importante de que tengan en consideración eso. La aldipasa, a ver. La aldipasa célica se produce en todos los siguientes órganos menos en uno. Acá es otra pregunta tipo ra, porque dicen vaso, intestino, riñón, faringe. Por empezar, ni siquiera hay páncreas, ¿no? O sea, claramente ni siquiera ven páncreas ustedes, que es lo principal que deberían ver, ¿no? Por lo menos para que sepan. Y acá todavía encima les preguntan menos uno. O sea que en cuatro de estos cinco sí debe de producirse. Ahora sí voy acomodándome. Para empezar, sepan siempre que la aldipasa célica, o sea, un punto fundamental es que tiene que ser producida en el páncreas. Primero, ¿ya? Hay, de todos estos, sí tienen que ver que se ha descrito, se ha descrito casos en los que hay producción de aldipasa por vaso, por intestino. Pero obviamente el epitelio ovario, el epitelio ovario del ovario no es, este, nadie produce, ninguna de las chicas produce lipasa así de manera extraordinaria. Pero sí, o sea, está descrito que farina, ingerriñón, intestino vaso pueden producir en un momento lipasa. Dentro de las manifestaciones clínicas del somatostatinoma no se incluyen, a ver, diabetes, diarrea, glositis, estetorrea y tiasis vidial. ¿Qué función tiene la somatostatina? Para empezar, ¿por quién es producida la somatostatina? Ya no me digan célula S porque la S es de la secretina, ¿no es cierto? Las células D o células delta, ¿no es cierto? Son las productoras de somatostatina. Una de las funciones que tiene la somatostatina es básicamente inhibir la producción de ácido clorhídrico. Inhibir su producción, ¿de acuerdo? ¿Cómo inhibiría la producción? ¿Qué tendría que inhibir para inhibir? De ácido clorhídrico, ¿ah? Inhibir la producción de ácido clorhídrico. O sea, ¿quién tiene que inhibir? A la gastrina. Por consiguiente, ¿qué célula tiene que inhibirse? La célula parietal. Y otra célula más, la célula entero cromafín productora de histamina. Esa es una función. Vamos a ver, acá la respuesta es C. La aglossitis no es una característica. La aglossitis es básicamente por déficit de vitaminas B, fundamentalmente. Ahora, ¿qué es lo que quiero que entiendan en todo esto? Generalmente, el somatostatinoma es una tumoración productora de somatostatina. Obviamente, es un problema porque esta puede encontrarse en el páncreas. Por consiguiente, puede haber diabetes. Obviamente, si es osmótico todo esto, va a producirse diarrea. La esteatorrea se produce por la mala absorción general de grasas. Cualquier tipo de tumoración que hay a nivel pancrático puede tener esteatorrea. Y obviamente, si hay una hiperconcentración de bilis, más bilis litogénica, es la litiasis biliar otra de las características que puede tener. Glossitis no es. Pero acá, más que somatostatinoma, lo que quiero que recuerden es la función de la somatostatina. Y por sí, para que más o menos tengan en claro esto. Miren, ¿recuerdan esto? Aquí está la célula parietal. ¿No es cierto? La célula parietal que es productora de ácido clorhídrico. Existe las tres fases, no olviden eso. Las tres fases de la secreción de ácido. Uno es la fase cefálica, ¿de acuerdo? La segunda es la fase gástrica. La tercera fase es la fase intestinal. En la fase intestinal, precisamente, ¿qué es lo que ocurre? Todo ese ácido secretado en la fase gástrica y en la fase cefálica va a pasar al duodeno, ¿de acuerdo? En el duodeno tiene que haber mecanismos de defensa. Tiene que existir mecanismos de defensa para que ese ácido no lesione la pared. Una de ellas es la secretina, claramente. Y la otra es la somatostatina. La somatostatina lo que hace es inhibir la célula G, por consiguiente, no hay producción de gastrina. Inhibe la célula entero cromafin-like, por consiguiente, la gastrina tampoco puede estimularla y no hay producción de ácido clorhídrico. Por consiguiente, de las tres fases, la cefálica y la gástrica, hay hiperproducción y hay producción de ácido clorhídrico. Y en la fase intestinal, la somatostatina es la que se encarga, básicamente, de neutralizar ya esa hiperacidez que hay. Para volver a preparar al estómago para una nueva ingesta de alimentos. ¿De acuerdo? Esa es la función de la somatostatina. Es importante que la recuerde. ¿De acuerdo? No olviden, entonces, célula entero cromafin-like y células G son inhibidas por somatostatina. Funciones del vaso. Otra cosa que tienen, básicamente, que enumerarlas, ¿no? Básicamente tienen que enumerarlas en sí. Solamente recordarlas, memorizarlas, fundamentalmente, ¿no? ¿De acuerdo, no? Creo que es una respuesta que es fácilmente deducible, ¿no? La termorregulación no es una propiedad clara del vaso. Generalmente, ¿en dónde se produce la termorregulación? ¿Dónde es? Hipotálamo, ¿no? Generalmente es eso, ¿no? La hematopoiesis, obviamente, es una de las funciones que tiene la regulación de la circulación portal. Veamos, pero, las funciones que hay. Acá la respuesta es termorregulación, ¿no? Es claro, creo que es sencillo de que puedan entender. Las funciones del vaso como órgano del SRE, ¿qué es el SRE, recuerda? Sistema retículo endotelial, ¿no? Primero que hay producción de linfocitos y de células plasmáticas, eso es importante. Tiene que producir anticuerpos. Muchas veces se produce almacenamiento de hierro, almacenamiento de estos metabolitos anormales. Y, obviamente, esta función es muy importante, que es la destrucción de las células sanguíneas. Aparte de la fagocitosis de microorganismos, que es claro, ¿no? Pero la destrucción de células sanguíneas es importante. Cuando uno tiene el vaso grande, el vaso crecido, es decir, tiene esplenomegalia, ¿qué se va a producir? Un fenómeno conocido como hiperesplenismo, ¿no es cierto? El hiperesplenismo. ¿Y en qué consiste el hiperesplenismo? ¿En destrucción de qué células? De células sanguíneas, de tipo los lóbulos rojos y también de los leucocitos, ¿no? Entonces, básicamente se produce esa destrucción y el paciente puede tener visitopenias, inclusive puede tener pancitopenias, es decir, las plaquetas también se destruyen. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el paciente cirrótico. El paciente cirrótico tiene hipertensión portal, ¿no es cierto? El hígado está lesionado, alterada su estructura, obviamente, por la fibrogénesis que se ha producido. No circula bien la sangre. Hay un aumento de presión de la parte portal, de la parte esplánica donde llegaba esto. Y obviamente el vaso empieza a crecer, ¿no? Por esta hipertensión portal que hay. Si el vaso crece, empieza a producirse una destrucción de estas células sanguíneas y se produce lo que conocemos como hiperesplenismo. Algo que es muy importante para que lo recuerden, ¿ya? Hay otras funciones características, obviamente, relacionadas con eritrocitis, leucocitos y plaquetas. ¿Qué es lo que les había mencionado en este momento, no? Para ver la función en sí. Vamos con la 35. Ya nos quedan 6, nada más. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. A ver, vamos, esta ya hemos visto esófago y ya lo hemos revisado a las 8. No, ¿qué hora? A las 6. A las 6. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. A ver. La parte de esófago muy sencilla. B. La unión gastroesofágica, el epitelio cambia bruscamente. ¿Sí? Así es. La serosa esofágica es una membrana rígida. ¿Qué cosa no había en el esófago? Así es. ¿Y qué hay entonces con esto de que en la unión gastroesofágica el epitelio cambia bruscamente? ¿Sí? Cambia bruscamente. ¿La mucosa esofágica está dispuesta en pliegues longitudinales? ¿Sí? ¿O lo han visto en anillos concéntricos? ¿La submucosa esofágica contiene vasos y nervios? Eso sí es claro, ¿no? Eso no hay mayor duda. ¿La muscular esofágica es doble longitudinales circular? Les he mostrado en una diapositiva. Quiero que vean este gráfico. Obviamente la serosa esofágica es una membrana rígida es una respuesta falsa porque obviamente el esófago no contiene serosa. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que muchas veces se repite en este caso. Sí, la unión gastroesofágica cambia bruscamente. Miren esto. Esto es normal. Esto es una visión endoscópica de cómo se ve. Acá en el fondo esto es el esfínter esofágico inferior. Esto que ven ustedes acá son los pliegues gástricos. Esto de acá que está más rosadito es la parte del esófago. Y esto de acá es la mucosa gástrica. Miren cómo cambia bruscamente el epitelio. Bruscamente el epitelio. Esto también es normal. Incluso pueden observar así, ¿no? O de una manera flameada, media estrellada, ¿no? Ahí está. Cambia bruscamente entonces. No va a tener mayor problema. Eso es solamente para que recuerden anatómicamente eso. Para que no olviden nunca más esa parte. Eso es lo que suele prestarse a confusión. Ven la palabra bruscamente y dicen, ¿qué es esto? No, no. Pero no confundan. Obviamente si conocen que el esófago no tiene serosa también no van a tener problemas de responder esa pregunta. Acá sí está un gráfico mucho más claro de lo que es la estructura del esófago. Recuerden, para los que vinieron un poquito tarde. Acá está el bolo alimenticio. Este es el plexo submucoso, ¿no? De Meissner, ¿no? El origen de los impulsos aferentes, ¿no? Aferentes, esto se dirige a través de qué nervio? Del vago, ¿hasta dónde? ¿Qué núcleos? Núcleo ambiguo que procesa qué? El estriado, el dorsal que procesa el liso y el solitario que procesa ambos. Regresa a través del vago. Se estimula el plexo de Auerbach que está entre ambos músculos, ¿no? Por eso se llama plexo mientérico. Muy bien, si ya han entendido bien esa parte. Vamos. La secreción de ácido en la célula parietal gástrica. Esto también ya lo hemos visto. Así que ya, si se dan cuenta, son repeticiones de lo que hemos visto. A ver. Se lleva a cabo por una TPAs específica que intercambia hidrogeniones del citosol por... Ajaja, ajaja, ¿cómo dice? Sodio, cloro, bicarbonato, AMP cíclico. Miren, tiene que ser necesariamente, necesariamente tiene que ser potasio. Pero quiero que vean, o sea, gráficamente qué cosa es lo que se va a ver. Vean este video, por favor. Ok, en este video vamos a ver la producción del ácido clorhídrico normalmente en el estómago. A ver. Miren. Tienen acá los tres receptores, histamina, gastrina y acetilcolina, que ya lo conocen claramente, ¿no? Obviamente van a tener su estímulo. Acá existe siempre un antitransportador de cloro con el HCO3, ¿no? Y acá existe la respuesta a vuestra pregunta anterior. La bomba de hidrógeno y potasio, ¿no es cierto? Entonces, miren, si acá existe el estímulo de esta zona, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden que el CO2 difunde libremente, difunde pasivamente junto con el agua. Este hace, se llama anidrasa carbónica, forman el H2CO3, el potasio sale, esto se divide en HCO3 e hidrógeno. Y este hidrógeno va a tener que unirse fuera de la luz, o sea, acá atrás, con un cloro, ¿no es cierto? Recuerden que acá existe el antitransportador del HCO3 con cloro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con este HCO3? Va a salir, ¿qué va a entrar acá? Un cloro, y ese cloro va a atravesar toda la célula, va a salir de la célula paritaria en sí. Acá vamos a ver esto, en un momento les voy a explicar esto. Hay la bomba, ¿no? De hidrógeno y potasio en sí, y el cloro lo que va a hacer es salir de la célula y formar lo que conocemos como ácido clorhídrico. De acuerdo, esto es, esto que ustedes ven acá, tienen que tratar de relacionarlo de alguna manera. ¿Por qué? En su vida diaria van a ver algo muy común. ¿Qué pasó con el bicarbonato que estaba por acá, recuerdan? A ver, vamos a ver. Se pasó acá, ¿no? A la circulación sanguínea. Eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de qué? De marea alcalina. Ese es el motivo por el que ustedes, después de una comida copiosa normalmente, a la media hora tienen un sueño pero feroz. ¿No es cierto? Ese es el mecanismo por el cual, mientras ustedes producen ácido y secretan ácido en sí, el bicarbonato va a pasar de lo que se formó dentro de la célula parietal hacia la circulación sanguínea, y eso produce una alcalosis metabólica en sí, que es conocido como, básicamente como la marea alcalina. ¿De acuerdo? Ese es un punto importante. No olviden entonces este transportador de acá, y no olviden por favor que este antitransporte que existe necesariamente entre el H2CO3. Quiero que vean esto porque acá, esta es otra pregunta que es sumamente común, pero este video lo pasa muy rápidamente, que es la anidrasa carbónica. La función que tiene la anidrasa carbónica es, básicamente, juntar el CO2 con el agua para formar H2CO3. Este H2CO3, eso es lo que han visto creo muy rápidamente, tiene que dividirse en dos cosas, soltar hidrogenión y recién formar el ion bicarbonato. Y eso es lo que va a pasar ahora, ¿no? Miren, ya salió el potasio, se divide en hidrogenión y queda HCO3. Eso es lo que sale antitransportado con un cloro para producir lo que se conoce como marea alcalina, ¿de acuerdo? Y eso es mucho más sencillo. No olviden anidrasa carbónica que es una pregunta bastante, es una de las preguntas frecuentes, ¿no? De examen. Y ya saben que esto sale para producir la marea alcalina, ahí entra nuestro amigo el cloro, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos un poquito más, recuerden el intercambio de hidrógeno con potasio, ¿ok? Y fuera de la luz, fuera de la luz, ya se juntan el hidrógeno con el cloro para formar el ácido clorhídrico, ¿de acuerdo?